Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gloria, miren, estuve realizando esta semanita, esta semanita, esta mañanita, esta compra de dólar general, ya que los sábados nos dan cupón de 5 dólares en 25 en la aplicación, quería aprovechar para jabones, ya que pues yo casi, es muy raro que vaya a dólar general, solo si me queda barato, menos de 10 dólares, pero esta vez pagué 14 dólares y algo, no me, no me, no me dolió porque pues son productos buenos y caros y pues la verdad quería hacerlos, ok, este está a 4 dólares con 95, o no me acuerdo, ya saben que todo se me olvida así, pero ahorita les digo, ok, ese vale 3 dólares, vale, wow, 3.95 me lo cobraron, a 3.95 y tenemos un cupón de 1 dólar, está a 3.95 y hay un cupón de 1 dólar, ok, también estuve usando ese grande de gain, el grandote de 13 dólares con 50, tenemos cupón de 2 dólares, ok, de 2 dólares, también tenemos el de compras 1 y el otro gratis de Pamolive, solo quedaban 2, lo cual pues estoy bien agradecida de haber encontrado, solamente quedaban 2 ya, me dijo la cajera que ya no había más, bueno, yo no tengo más cuenta, solamente tengo la mía, pero mi amiga luego quiere que la acompañe y pues para ella ya no había, dijo que estaba bien que me los trajera, pero pues ya no había, entonces tuve suerte yo, yo llegué primero, pues yo me los traje, por todos esos productos me daba un total de 28 dólares con 45 centavos, estuve aplicando el de 5 dólares en 25, estuve aplicando el de cupón de compras 1 y el otro de Pamolive, son 5 dólares, estuve aplicando el de 2 para el grande y 1 para el gain chiquito, después de todos mis cupones se me bajó mi total a 14 dólares con 45 centavos, no me pareció mal y pues está un poquito alto el precio, pero si ustedes lo necesitan y los quieren, pues me los traje, también quería el snagol y pues no podía, verdad, porque yo solamente tengo una sola cuenta, entonces dije uno u otro, prefiero el jabón, ya que pues no sabemos que pase más adelante, ya que todo va a subir el que, miren aquí está mi recibo, pagué 14 dólares con 45 centavos, más taxas, no me pareció mal, ya que pues son productos, bueno, el gain grande, el jabonzote grandotote de Pamolive, pues que más pido, verdad, la verdad, sí, miren, este es bien grande, nunca había agarrado estos, creo, es la primera vez que agarro en cupones este, este grandote, miren, está grandísimo, la verdad, entonces, la verdad, pues, sí pagué un poquito más de lo que yo debía gastar, pero, pero pues me gustó mi compra, la verdad que sí está bien, yo creo que esos, esos Pamolive si valen la pena, el jabón grandote, también este chiquito, miren, pues no está tan mal, ahí si ustedes se animan, ya mi ahorro me fue de 13 dólares nada más, pues no estuvo tan mal, a mí me gustó, porque pues ya les digo, gain no podemos tener tan fácil en otras tiendas, yo fui a las CVS, para hacer mi compra de 30, y tenía mis cuponcitos, y en ninguna CVS que yo voy, encontré gain, no había, yo quería el de 5.95, no, el de 6.94, quería yo de esos, y de, de los grandes sí había, pero sí me quedaba mucho pagar, yo quería los chiquitos para pagar menos, pero pues desgraciadamente, no había en las CVS que yo voy, yo tengo tres CVS, que están más o menos cerca, y en ninguna había gain, entonces dije, pues mañana me lanzo a dólar general, no pasa nada, ok, que tengan bonito día, y que les vaya muy bien en sus compras, hasta luego.